Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pepe Studios, soy Alberto González, soy nuevo entrenador del equipo seguramente lo hayáis visto ya, pero bueno, me voy a enfocar más a la parte hipertrofia también siguiendo siempre una progresión en los básicos, entrenando pesado lo que conocemos como power building, pero eso, muy enfocado a la estética así que si tenéis cualquier duda o lo que sea, me preguntáis y os dejo toda la info, ¿vale? En este vídeo voy a hablar del rango de repeticiones óptimo para hipertrofia porque aquí siempre suele haber bastante controversia, suele haber algo de debate porque se ve, a veces, entrenamos pesado, entrenamos una planning de power vamos con, por ejemplo, pre de banca 3-4 repeticiones y creemos que eso no da hipertrofia pero sí que lo da, todo es hipertrofia, todo el rango de repeticiones va a provocar hipertrofia si lo hacemos correctamente, por tanto, aquí como vemos en la típica división de 1 a 5 es fuerza máxima, esto sería porque en ese rango es más específico el trabajo de fuerza máxima de 6 a 15 es más específico el trabajo de hipertrofia como tal y más de 15 sería más específico el trabajo de resistencia, por así decirlo pero como digo, todo es hipertrofia y lo que pasa es que al final, como siempre cuanto más específico seamos con algo, si entrenamos de 1 a 5 repes vamos a ser más fuerte en ese rango si entrenamos de 6 a 15 vamos a ser más fuerte en 12-15 repes al rango que entrenemos pero eso, dejar claro que todo es hipertrofia y por lo tanto una planning de power de la manera que lo planteamos nosotros tiene su bloque de hipertrofia como tal que puramente va a generar adaptaciones a ese nivel, pero además también durante toda la planificación va a poder crear adaptaciones, en mayor o menor medida por lo tanto, el típico mito de que los powerlisters no van a hipertrofiar es un error sí que es cierto que luego muchos a nivel de accesorio están algo más limitados y diferentes variables de hipertrofia como el volumen de entrenamiento total y demás a nivel de accesorio sí que va a estar algo más limitado, pero eso es otro tema a nivel del rango de repeticiones sí que vamos a poder conseguir hipertrofia en todo el rango esto es algo que quiero que quede bastante claro porque como digo hay muchos debates y demás a nivel del sistema nervioso no es lo mismo ir a 4 repeticiones en una sentadilla que ir en otro ejercicio por ejemplo a altas repeticiones ¿vale? no tiene nada que ver a nivel del sistema nervioso lo notamos, freímos mucho más por así decirlo el sistema nervioso y eso son cosas a tener en cuenta de cara a la programación, de cara a ondular, de cara a ver cómo pautamos todo para evitar que haya interferencias y para conseguir como siempre el máximo rendimiento posible. Aquí voy a poner un ejemplo más o menos práctico de una diferencia entre un 3x10 ¿vale? con un margen de un reel 5 más o menos, pudiendo llegar a unas 15 repeticiones y de un 10x3 ¿vale? que a priori pudiendo llegar a 7 repeticiones ¿vale? ese margen a priori es el mismo volumen total como estáis viendo pero no tiene nada que ver objetivos son distintos, como comento el volumen sí que es el mismo pero no tiene nada que ver a nivel de intensidad, nivel de adaptaciones, son cosas totalmente diferentes que van a crear ambos adaptaciones para hipertrofia, sí pero uno más interesante a nivel de hipertrofia es el 3x10 sobre todo si lo hacemos como comento siempre interesante estar cerca del fallo para reclutar el máximo número de fibras posible aquí un 3x10 pudiendo llegar hasta 12 es lo más interesante porque también a nivel del sistema nervioso te va a permitir llegar en los demás ejercicios a un volumen ideal para conseguir estas adaptaciones en cambio, no es muy común pero si alguno había hecho un 10x3 sabréis si alguien lo ha hecho que es una auténtica locura de hecho un 10x3 a este Reel 2 pudiendo llegar hasta 5 yo creo que es prácticamente imposible de cumplir y si lo cumple las primeras series no han sido, seguro que no han sido un Reel 2 real, en cambio este 3x10 sí que te puede mover en un Reel 1 o 2 en las 3 series ¿vale? esto que quede claro que parece que es lo mismo pero no, ambos sí, sobre el papel van a crear hipertrofias pero es más interesante el rango este, por eso siempre se suele decir que entre 6 y 12 más o menos es el rango más interesante para conseguir hipertrofias pero incluso en un estudio que vi hace tiempo que hicieron a un principiante trabajar sobre 100 repeticiones, que lo veo una locura incluso generaba, para que veáis, generaba adaptación a hipertrofias para que veáis y para recalcar que todo al fin y al cabo va a dar hipertrofias ¿vale? ¿qué es lo que yo suelo hacer? ¿qué es lo que yo recomiendo? pues sin duda es combinar todo, todo el rango de repeticiones al completo todo el abanico de repeticiones que tenemos combinarlo, ¿por qué? lo tenemos por algo hay ejercicios que se van a ver más beneficiados a un rango de repeticiones y otro ejercicio que se van a ver beneficiados a otro rango ¿vale? por ejemplo un peso muerto, por toda la fatiga que genera por todo lo demandante que es trabajarlo a 15 repeticiones en un peso muerto convencional pues no lo veo lo más idóneo porque a partir de X repeticiones, a partir de la octava o así quizá ya por fatiga se puede deteriorar un poco la técnica el riesgo de lesión aumenta considerablemente y sí que por ejemplo igual un rumano mancuernas o un culfemoral sí que es interesante porque también mueve menos cantidad de masa muscular es más interesante llevarlo a más altas repeticiones ¿vale? en cambio si han muerto esas repeticiones lo veo una locura por el riesgo de lesión y porque no lo veo lo más eficiente ¿vale? por eso lo más normal es que los multiarticulares se trabajen a menos repeticiones el ser premeditar igual que trabajamos a más bajas repeticiones y las elevaciones laterales por ejemplo que sería el ejercicio de los analíticos lo llevamos a un rango de repeticiones mucho mayor ¿vale? yo incluso este ejemplo de las laterales incluso a 15 o 20 repeticiones no lo veo nada mal me gusta trabajarlo a alta repes y como comento lo mismo empezó a la rutina con un 4x4 militar y continuó trabajando el deltoides con un 4x18 en elevaciones laterales ¿vale? por eso digo que para mí sin duda lo más óptimo es combinar todo el rango no sé cómo lo veo vosotros no sé cómo lo estáis planteando pero os recomiendo que probéis a eso a ampliar todo el abanico y todo el rango de repeticiones que tenemos porque como comento todo todo va a generar hipertrofia ¿vale? y nada esto es un poco todo lo que quería comentar espero que haya gustado el vídeo ponedme en comentarios cualquier cosa que queráis saber y nos vemos en el siguiente